Camarero Ah, sí, sí, dígame, señor Mira, ya yo terminé esto, pero me he quedado con hambre ¿Qué usted me sugiere que yo pida? Bueno, yo le sugiero que pida la cuenta ¿La cuenta? ¿Y eso por qué? Porque cuando usted la vea, estoy seguro que se le va a quitar el apetito Oiga, oiga, oiga Y a mí no me den más de que compaille a otro con ese cuento ¡Ay, mamá! Tremendo acontecimiento A mí no Please A otro con ese cuento La televisión cubana presenta un nuevo proyecto ¿Qué tú qué estás? Con artistas invitadas ¡Ay, mamá! Y humoristas del momento Programa que está creado para dar entretenimiento ¡Sí, señor! Para liberar el estrés ¡Oye! Y alegran tus sentimientos Para liberar el estrés ¡La pandemia! Y alegran tus sentimientos ¡Oye! Tremenda historia Tremendo drama Siéntate temprano Que va a empezar el programa ¡Ay, mamá! Muy buenas tengan todos amigos y amigas de A Otro con Ese Cuento Bienvenidos a los 27 minutos más estelares de toda la semana Hoy vamos a tener un programa súper simpático Así que no se muevan de sus asientos Empezamos, dale ¡A Otro con Ese Cuento! ¡Mamá mía! ¡Eh! ¡Buena! ¡Buena! Dígame Señor, ¿tienes helado de pepino? No, mi vida Helado de pepino no tenemos Bueno, gracias No, por nada Por nada Hay que buscar A ver Buena ¡Buena! Señor, ¿tienes helado de pepino? No, mi vida Hay el vinito Aquí no hay helado de pepino Bueno, gracias Eh, no, ojalá tuviera helado de pepino Buen provecho Gracias Buena Buena Señor, ¿tienes helado de pepino? Sí, mira, qué casualidad Hoy sí tenemos helado de pepino ¿Quiere uno? No Qué malo es, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, perruco! ¡Qué vuelto, Santín! ¿Qué te pasa? ¿Qué te veo preocupada? No, papá Cada vez que me fuego con las evitas mías Se pone histórica, C ¿Cómo que...? No ¿Vos querrás decir histérica? No, papá Histérica no Histórica Que se pone a sacarme trapo sucio ¡Ah! 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 A ver si la hora hay, por favor Sí, sí, la hora, sí como la hora Cuatro menos cuarto Gracias Sí, sí, oye Me detalla Y... ¡Oye, Pipe! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Dame la hora ahí! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eh! ¿Eso por qué, Pipe? ¡Pero cómo se te ocurre, papo! ¡Porque acabo de dárselo a una muchacha! ¡Que pasó por ahí! ¿Te entiendes? ¡Ah! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que te divorciaste! Ahora, cuando nos casemos, compartiremos todas nuestras desventuras y desgracias ¡Ay, mi amor! Pero si nosotros no tenemos ni desventuras ni desgracias ¡Te dije! ¡Cuando nos casemos! ¡Tesorito! ¡Lulú! Dígame, señora Lucrecia Lulú, explícame, ¿por qué tú estás pidiendo un aumento de salario? Bueno, señora, tengo tres razones La primera es que yo plancho mejor que usted Y eso me lo ha dicho el señor Macetoff ¡Ah, sí! ¿Y cuál es la segunda, a ver? Bueno, la segunda es que yo cocino mejor que usted ¿Y quién le dijo eso? También me lo ha dicho el señor Macetoff ¡No me diga! Y la tercera es que yo hago el amor muchísimo mejor que usted No me vengas a decir que eso también te lo dijo el señor Macetoff ¡Ay, no, señora! Eso me lo dijo el jardinero ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Madrid, no quíteme esta sal de encima! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Madrid, no quíteme la sal de encima! ¡Señor, estoy desesperado al punto de tomar trenina! ¡Madrid, no quíteme esta sal de encima! ¡Ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina! ¡Madrid! ¡Y a mí no me den más de que compa y a otro con ese cuenca! ¡No te impacientes, mi amor! Ahora viene el jefe mío con su esposa y se ponen a conversar aquí ¡Eh, Juan Carlos! ¡Eh, Romperto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, mi esposa ¡Ah, mucho gusto! ¿Qué tal? Mi amor, ¿por qué no nos traes un traguito ahí para nosotros? ¡Ay, sí, mi hermana! Bueno ¡Siéntate, Juan Carlos! ¡Gracias, gracias, Romperto! ¡Ven acá, Juan Carlos! Aquí todo el mundo ha venido con su mujer y tu esposa ¿Y tu esposa dónde está? ¡Ah, no me digas nada, compadre! Se sentía mal y se acostó ¿Se acostó? ¿Y con quién? ¿Sí, estás seguro? Bueno, hazlo Y después me llamás No, chao ¡Alioka! Dígame, jefe Me hace falta que me busque en la empresa Entre todos los trabajadores Al más inteligente, entusiasta Y que sea capaz de sustituirme en cualquier momento Ok, ahora ¡Arriba, a trabajar! Tranquilo que ves, resopí todos los pasajes, vestuario, todo ¡Qué bien, qué bien! ¿Necesita algo más? Nada más ¿Seguro? No, seguro, tenga el plazo No, bueno No soy portavazo Jefe, ya cumplí el encargo que me pidió ¡Ya! Encontré la persona ideal Es un joven inteligente, emprendedor y dinámico ¿Y capaz de sustituirme? Claro ¿Estás segura? Sí Pues despido ahora mismo ¡No me digas eso, papi! ¡Pues, pero qué mal! ¡Pasa, Pompilio! Nada, nada ¡Ay, garruco, verdad que los puercos dan Tremenda cocina! Menos mal que llegaste, mi hermano ¿Qué pasó? ¿Tú sabes quién se murió? ¿Quién se murió? La suegra Santini ¡Carlota! ¡Carlota! Pero si esa mujer era un... Estaba fuerte esa mujer, ¿de qué se murió? Nada, se empinó un pamo de refresco ¡Clara, pero un pamo de refresco! Sí No, lo que pasa es que el pamo de refresco estaba lleno de lejía, papi ¡Sí, tú! ¡Yo te quiero! ¡Ole, ole! Sí Pero usted no se preocupe, profe Usted déjemelo a mí Que yo me entiendo perfectamente con él Tranquila ¡Hasta luego! ¡Panchito! ¡Ay, Panchito, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mijo, mira! Tú sabes que los padres que no se hacen entender por los hijos Son unos estúpidos y unos idiotas Tú me entiendes, ¿verdad? No, mamá ¡Panchito! ¡Panchito! Oye, me te doy el otro día en uno ¡Qué bien! Hablando de otra cosa ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¡Buenas! ¡Hola, querida! ¡Ay, cómo estás, niña! ¡Hace un año que no te veía! Sí ¡Ay, no es por nada! Pero estás acabadita, acabadita ¡Ay, y tú, querida! Que si no llegas a ser por el vestido Casi ni te reconozco ¡Ay! Si no vas a decirte eso a ti ¡No te vas a decirte! ¡Qué mal! ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Padrino, quítame la salte encima! ¡Miren que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Padrino, quítame la salte encima! ¡Señor, estoy desesperado al punto de tomar trenina! ¡Padrino, quítame la salte encima! ¡Pero ese gusto yo no se lo voy a hacer! ¡Un programa de altura! ¡No! ¡No! ¡Con este puesto! Es malo Es malo Mira Yo pienso Que para que empiece a levantar El paciente debe ser tratado con yoduro de amonio ¡Oh, oh, oh! Discrepo, colega El paciente debe ser tratado Con yoduro de potasio ¡No, no! Están perdidos Yoduro de sodio ¡Qué va! Yo insisto Debe ser tratado con yoduro de amonio Para que empiece a levantar ¡No! Yoduro de amonio ¡Arriba! ¡Arriba, hermano! ¡Esto es un asalto de trenes! ¡A las mujeres! ¡Todas las mujeres con el dinero en la mano! ¡Y los hombres con los cabajos que los vamos a violar! ¡Ay, señora saltante! ¿Por qué no le quita el dinero a los hombres y viola a las mujeres? ¡No! ¡Ay, niña, no! ¡Cállate la boca! Que tú de saltes de trenes no sabes nada Bueno, caballeros Estamos en la sección de la cámara oculta ¡Ah, la cámara oculta! Ve acá y está lo mío justo en la cámara Bueno, no sé Porque todavía no la han encontrado Bueno, ¡aquí no! ¡Pónchalo! Amigos, no piensen que yo soy un pobretón No Yo tengo bicicleta y todo Pero se imagina que ahora yo llegue a un parqueo particular o estatal Da lo mismo Y de pronto llegue allí Entregue este chivo que está engrasadito, pintadito, lo más bonito Y cuando vaya a recogerlo me encuentre un cáncamo de bicicleta ¿Se imaginan ustedes? Bueno, yo los invito ahora a ir al parqueo de Yuca A Miramar A ver quién es la próxima víctima ¡Vamos! Parqueo aquí, parqueo aquí ¡Vamos, niño! ¡Vamos,! ¡Vamos, n Patton ! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Muy bien! Yo vine con un venoto, señor ¿es un venoto? ¡Nadie digna! Yo vine con un venoto de hembra con goma de atrás, una más o menos de medio palo adelante Y yo no sé. ¿Tiene algo mejor de atrás? No, no, no. No es un menor. Es una cosa cubana. Yo soy el que voy a atender a este tipo. ¿Tú tienes la propiedad del toquímico? No, no tengo propiedad. Pero como tú andas sin propiedad, ahora como yo sé que estudio, no estudio. No, no, no. Tampoco le digas esto. A nosotros nunca nos ha pasado. Jamás. Nunca nos ha pasado con ustedes. Esta es la primera vez que hay aquí un incidente. Y en estos casos, siempre, el que pierde es el dueño de la adentro. No puede hacer nada. Mira, permiso, un saludo. Una cámara corta para hacérmela la tensa luego. Mira, entiendeme, entiendeme. A lo mejor la chapilla estaba repetida. Esa es que tenía una carrilla. Era una rusa de hombres, 28. Una carrilla niquelada. Se partió la misma una para así. Es una rusa, ¿no? Una rusa. Nosotros no podemos hacer nada de esa bicicleta. Nosotros no podemos hacer nada de esa bicicleta. Y esta es la 425. De todas formas, usted me da el peso. Y va a llamar a ese sector. No, no, no. No, no, no. Si llegaron un peso, ¿quién paga la bicicleta? Y la de nosotros, ¿quién la paga? Que vale más cara que esa. ¿Pero? No, eso es culpa de usted, no es nosotros. No, pero ¿cómo que es culpa mía? Eso es culpa de usted. Si la chapilla... No, no. Nosotros no pusimos una chapilla urbana. La chapilla la pusiste tú. No, no. Lo que estuvieron confundida, tú diste la 425 y le pusiste a la mía a otro número. Ahora cuando él llegó, tú le das una y dices, vamos a echarnos vueltas. No, no. No soy bisco. Yo vi que tenía... No, no es esto. Cuando se le puso la chapilla, él me dio una que no correspondía con mi empleada. No, yo creo que está. ¿Cómo va a hacer para estar aquí? Estaba perjudicando aquí. Pero, ¿y nosotros tú? ¿Los perjudicados somos? Nosotros no estamos... Tú no hemos perjudicado nada. Nosotros. Que metimos una bicicleta y ese cacharro, no nos vamos a ayudar. No, 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 no. Es una cámara puesta haciendo la nada. Esto está aquí, mira. Esto está aquí. Es la 449. Es el Ford que metió la moto, para que yo la dejé. No, yo sí no me acuerdo de ti, ni de verte. No, no fuiste tú. Fuiste tú. El problema es que yo soy nuevo aquí. No, no, no. Aparezca la moto. Si yo te pongo para la policía. Y bueno, ¿y esto? ¿Y cómo se explica? No, yo no sé. Esto no es eso. Lo tienen que explicarlo ustedes. Aparezca la moto ya. ¿Hace qué tiempo tú parqueaste? No, hace una hora todavía. ¿Quién fue que recibió esto? Bueno. ¿Esto tú lo recibiste? A ver, la otra parte. Mira, esto estaba en esta bicicleta. Mira, esto estaba en esta bicicleta. Ahora aparece, ahora, 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 ahora aparece, no. Tú me dices, mira. Estaba parqueando y me metes la moto, la coge y la coge y la coge y salí para ti. No, pero esa chapilla estaba en esta bicicleta. Esa chapilla estaba aquí. Entonces, ¿por qué aparece la chapilla en la bicicleta? Yo tengo, yo tengo la chapilla en la moto. No es muy raro que haya dejado una moto, que se le dé una bicicleta aquí. Oye, compadre, yo no soy ningún... No, no me inventa, no me diga eso. No, no, yo mismo cogí la moto y él mismo puso la chapilla. Mira, el altero tiene que hacer la denuncia. Ah, voy a hacer, claro, voy a hacer la denuncia. No tiene que hacer la denuncia. En este caso, se los pierde del equipo, porque hay otro, ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? No, nada más con la chapilla. ¿Cómo la chapilla? Tiene que hacer la denuncia. Yo le pongo esta misma allí. Si, por lo que puedo ir contigo, vaya conmigo a la estación de la policía. Mira, venga, compañero, mire. Está el programa patiando la lata. Es una cámara cubierta. Salud de la cámara. ¿Todo puede ser parquero? Es una cámara cubierta. Es una cámara cubierta. Mira, mira, 448. No, 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 no. ¡Pas loco! ¿No estás loco, compañero? No, 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 no. ¡Pas loco, güey! Viene un chivo rojo. Un menudo buenísimo. ¡Loco, hermano! ¡Loco! ¡Loco! Aquí no está tu bicicleta, sí. Espere, espere. Esta tiene que ser tu bicicleta. ¡Calma, calma, calma! No, 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 no. ¡P, pe, pe, pe! ¡Pas loco! ¡Tiene que ser tu bicicleta! ¿Esta bicicleta? ¡Claro que sí! ¡Loco! ¡Loco! ¿No puedes tirar la bicicleta así para el piso, padre? No, hombre. Si eso no es mi bicicleta, padre. ¿Y de quién es la bicicleta esa? No sé, no sé. No sé, compadre. Mira, me hace falta que me recongo a la bicicleta esa ahí en el piso. No, 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 no. Compadre, mira, mueve eso. ¡Oye, oye! ¡Mira, mueve eso! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mira la bicicleta, papá! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Busca la bicicleta, papá! ¡No, no, no! ¡Busca la bicicleta, papá! ¡Oye, oye! ¡Tú también! ¡Busca la bicicleta! ¡Oye, oye! ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué tú quieres también? ¿Usted me va a dar a mí a mí a mí? ¿Eh? Lo respete, sí. Ustedes. Oye, pero un buen auto rojo, compadre. ¡Eso es un padre! 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 Y a mí no me dé más de que compadre a otro con ese cuento. ¿Colega qué le pasa? ¡Ay, qué bueno que llegó, doctor! El problema es que estoy muy preocupado porque a la mujer mía le ha dado por decir ahora que es una podadora de césped, chico. ¿Podadora? ¿Y por qué no me la trajo a mi consultorio? ¡No, hombre, no! ¡Si yo se la presté al vecino para calimpiar a su jardín! ¡Ah! Pero, pero... ¡Ayúdenme, doctor! ¡Camarero! 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 ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! Oye, atiendame a mí que yo llegué primero con esa gente. Bueno, discúlpenos. Si a Tere tampoco. Mire, yo soy una persona que a mí me gusta comer bien y yo quisiera pedir un plato que no me quite el sueño, que me deje dormir, que no me debele. A ver, escútenme... Ah, bueno, mire, le sugiero un filé miñón con salsa de champiñones y papas fritas. ¡Ay, que está muy rico! Pero eso me devela. Bueno... ¡Ah, ya, ya! Un cóctel de camarones con salsa tártara. ¿Está bien eso? Muy sabroso, pero también me quita el sueño, me devela. ¡Wow! Bueno, ya, le tengo un pollo con salsa a la bechamel a la Roberté de francés. A la... Roberté. Eso me devela, camarero. Eso me devela. No sé, no sé eso. Ya, ya tengo la solución. Así, gracias. Enseguida vengo, ¿eh? Sí, gracias. Mire, aquí tiene una almohada y una sábana. Vean acá, camarero, ¿y eso para qué? Eso para que se duerme y cuando se despierte, me pida lo que usted quiera. ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Venga acá, camarero! ¡Venga acá! ¡Venga acá, camarero! ¡Oye, venga acá! ¡Chispi! ¡Cabón! ¡Déjame, chica! ¡Chispi! Que después tú te estás quejando diciendo que si yo siempre estoy con la mala forma y la mala forma y la mala forma. Ven acá. ¿Por qué tú no me llevas a pasear? ¡Chispi, llévame a los carnavales! No, no, no. Mira, está lloviendo. Y encima de eso tú sabes que yo no resisto a los carnavales. Chicos, yo no sé por qué tú no resistes a los carnavales. Porque ahí fue donde los conocimos. ¡Por eso mismo! ¡Ay, chispi! ¡Ay, chispi! ¡Ay, chispi! ¡Perdita! 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 ¿Qué pasa? ¡Perdita! 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 No, yo no quiero comino en polvo! ¡Perdita! No te vayas, no te vayas. ¡Perdita! ¡Pístola! ¡Pístola! ¡Pístola tampoco! ¡¿Qué cosa es esto?! No, espérate, espérate, espérate. ¿Y tiene bala? ¡Claro que tengo bala! ¡Pónsela ahí! ¡Pónsela, pónsela! ¡Pónsela! ¡Pérate! ¡Préstame acá ahora! ¡¿Qué? ¡Mira! ¡Pókez! Estamos cuidados de siete un gozo. ¿Qué cosas? También tengo chale con tibala. ¡Pansela! 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 Yo no sabía lo que era la verdadera felicidad hasta que me casé. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Panselo! ¡Pansela! ¡Aaah! Oye, la mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. Y nos damos un baño en la visita, nos tomamos algo acá. Mamá, acabo de ver a papá con la mujer con la que te traicionó. Ay, pues vamos a escondernos, no vaya a ser que venga a devolverlo. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Marrino, quítame esta sal de encima. Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina. Marrino, quítame esta sal de encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Marrino, quítame esta sal de encima. Chispa. 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 Ay, chispa, viejo, es que estos días de lluvia a mí me dan un aburrimiento. Y después tú te estás quejando que si no estás con la mala forma, la mala forma y la mala forma. Pero es que ya tú no hablas conmigo. Pues estarás sorda, mija, porque ya hablo dos meses. Ay, por favor, leváteme. Y fíjate de todo eso. A mi favor. Por ahí, por ahí, no, chispa. Por allá. Reina, ¿qué te parece si jugamos al juego de las diez preguntas? Eso me parece divertido. Divertido. Y si después hacemos el amor. Bueno, eso también me parece divertido. Entonces me salto las otras nueve preguntas. Cuídame, compay Clemente. ¿A dónde usted va tan insultado? Que se me caiga la ilusión. 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 Eh, Jotino. Oiga, ¿a dónde va usted con esa escalera? Voy al otro. Me cago, Jotino. A ver si alcanzo los altos precios de su tarima, Jotino. Mira, para su escalera. A ver si no caiga. A ver si no caiga la ilusión. A ver si no caiga la ilusión. ¿Qué está bien? ¿Buenas? Buenas. ¿Ustedes trabajan acá? Sí, precisamente somos las dueñas. ¿Podemos ayudarlas? Ah, qué jóvenes. Yo estoy buscando un regalo para mi esposa. Ah, mira qué bien. Ayer recibimos muchísima mercancía. ¿Le interesaría ver nuestra ropa interior? ¿Su ropa interior? Claro que me gustaría. Y mi esposa que espere por el regalo. Vamos. ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que me gustaría? Mira, aquí atrás. ¿Qué es lo que me gustaría? Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quíteme esta salta encima. Miren que gasto dinero y esta salsa no camina. Padrino, quíteme esta salta encima. Señora, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quíteme esta salta encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quíteme esta... Cariño, ¿cómo va todo? ¿Lista? No, estoy muy nerviosa. ¿Cómo que nervios? No, no, no. Mente positiva. Todo va a quedar bien. Vete a cariño. Claro. Por eso, el concierto que daré esta noche lo haré solo para ti. Pero no seas tan pesimista, cariño. Tú verás que además de mí, a lo mejor entra alguien más. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Mamá. Sí, ven. Mamá, en la escuela me dicen que yo hablo muy mal y que invento palabras. Pero, pero, ¿qué estupidencia? Pero tranquilización, que yo mañana voy a ver a la maestra y la explicancio. Mira, Pipe, te presento a la futura policía. Lina, lina, lina. Mi amor, a Balabluca no se te olvide. Sí, sí, sí. Oye, Pipe, ¿qué te pasa? Que te veo con ojeras, casado, así. Pues llevo tres noches sin dormir. ¿Tres noches sin dormir? No puedo dormir. ¿Y eso por qué, Pipe? El problema es que estoy soñando. Mira, que soy portero de fútbol y estoy ahí atajando balones para que no me metan ningún gol. Pero eso cansa mucho porque tú no sueñas mejor con mujeres y así te relajas y duermes bien. ¡Eh, mi loco! ¡Pero cómo se te ocurre, papo! ¡Eh, no es posible porque entonces me distraigo y me meten un gol! ¡Eh, mi hermano! 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 ¿La serie es esa cara que tú traes, papá? No, compadre, imagínate que cada vez que están con las ayes me dicen feo. Ah, no, papá, no te preocupes por eso, que tú puedes ser feo, pero si tú eres honesto, buena persona, inteligente, vas a seguir siendo feo porque una cosa no tiene que ver con la otra, papá. Yo lo que quiero es un burrito, después vuelo para allá y acabaron con todo aquello y el marido echaba peste. ¡Aló! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cariño! ¡Ay, mi vida, estoy en la tienda! El vestido me cuesta 500 pesos. ¿Pero pesos o se usé? ¡Se usé, mi amor! ¡Ah, no, cómpralo! ¡Ay, mi amor, qué lindo! Los zapatos me cuestan solo 600 pesos. ¿También se usé? ¡Sí, claro, mi vida! ¡Compra! ¡Ay, los areticos son un sueño a corazón y solo cuestan 900 pesos! ¡Qué barato! ¡Compra! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Chao! Bueno, chao. ¿Qué, Santini? ¿Era tu mujer, eh? ¡No, hombre, no! ¿Qué va? ¡Señores! ¿De quién es este celular? ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Poncha, no! ¡Aquina! ¡Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina! ¡Barrino, quíteme esta sal de encima! ¡Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina! ¡Barrino, quíteme esta sal de encima! ¡Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecino! Bueno, hasta aquí las clases. Nos vemos la semana que viene. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces recuerda, persiste, que si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría. Muy cierto, Heidi. Recuerda que este programa no crea ningún compromiso. ¡Pero crea un hábito! ¡A otro con ese cuento! ¡Metri! Oye, cortico, el último trago que tengo que ir. No, ningún último trago que mira esto como está lleno y riquísimo. No, chico, tú estás loco. Me tengo que ir, que él me pega si no lavo los platos. ¡Meta, y tú te dejas pegar de él! ¡Claro que no, cortico! ¡Yo siempre los lavo! No se preocupe, profe. Usted déjenmelo a mí, que y él... Perdón, vamos. ¡A la acción! ¡Mamá, apérate! Que acabo de ver a papá con la mujer con la que te traicionó. ¡Ay, escóndanos! ¡Escóndanos! ¿Qué se lo piensa de abajo? ¿No había que esconderse? ¡No había que esconderse! ¡No había que esconderse! ¡No, no, no, no! ¡Míos me están metidos son muy buenos, tío! ¡No quedé el final! ¿Qué quedó? ¿Qué haces conmigo? Me hubido que era lo que tenía así. ¿Pero qué ya tú no hablas conmigo? Ferry se hubo que ir. Te prometo que este concierto que voy a hacer por la noche... Bueno, me heredé. Por eso, el concierto que ahora están hechos. ¡Lo haré! Yo me lo he comido todo, pero con el hambre que me ha quedado... Bueno, ¿de dónde ahora? Bueno, yo la...